Fíjate vos en este tiempo donde hubo tanta información a nivel nacional que en el interior de nuestra provincia, en el apoyo de todo el cuerpo deliberativo a la solicitud del intendente municipal de llamar a la confección de su carta orgánica reafirma el espíritu democrático de la provincia de Misiones y de cada uno de sus intendentes y quienes cumplen los roles institucionales. Por eso es muy importante y es de destacar que hoy se firme esa resolución y que el año próximo tenga su carta orgánica que va a marcar el presente y el futuro de lo que es la vida institucional de 2 de mayo y la vida política. ¿Por qué cree que en la provincia de Misiones estamos medianamente bien con esta cuestión de la cuarentena, de la pandemia mejor dicho? ¿Por qué cree que en Misiones, rodeado obviamente por tantos pocos de contagios, estamos así de bien? No, yo creo que... Primero creo que tenemos que ser muy responsables, hay mucho trabajo, como decía recién, con mucha prudencia. No estamos exentos de que mañana se pueda tener más casos, pero hay que consumirlo con responsabilidad y en el tiempo en el que estamos trabajando. Con mucho trabajo, con mucho trabajo de los municipios, mucho trabajo de los intendentes, de los esquemas sanitarios, de los esquemas de seguridad de la provincia de Misiones, cumpliendo las leyes, esa ley que se sancionó, que nos permite también a nosotros tener herramientas, no solo para ahora, sino para más adelante. Yo digo que nosotros, como nos caracteriza, debemos seguir trabajando de la misma manera. No se ha logrado nada absolutamente, más allá de que la epidemiología esté controlada, que no es un dato menor. No es un dato menor, pero tampoco mañana va a ser el peor dato. Simplemente hay que ser responsables y seguir trabajando, como lo venimos haciendo hasta el día de la fecha. Y se hincapié nuevamente en esto de los dos puños, la salud y la economía. Acá va a hablar de la cuestión sanitaria. Sé que para fines de esta semana tiene previsto una reunión importante con actores económicos, con el Ministro Culfas. Sí, seguimos trabajando con los actores económicos de la provincia y de toda la Argentina. Nosotros queremos unas misiones libres de impuestos, una provincia libre de impuestos que nos permita tener una competitividad con el encuadre regional. Para eso hemos sumado actores de la sociedad, de la industria, del comercio, actores económicos, actores políticos que nos ayudan, nos acompañan. Hemos mostrado ese interés al Presidente de la Nación, a sus ministros, a quienes toman las decisiones, al Presidente de la Cámara de Representantes, a la Cámara de Diputados de la Nación, del Congreso Nacional, a Sergio Massa. Hemos hablado con el embajador de Argentina en Brasil y con todo el esquema de trabajo de la Cancillería para mostrar y también que ellos puedan demostrar la importancia que tiene Misiones en el Mercosur, pero que también las asimetrías no nos permiten crecer y desarrollarnos y tener un valor agregado como quisiéramos tener. El artículo 10 de la ley de Pymes, que debemos seguir insistiendo, son las banderas en las cuales nosotros, con mucha responsabilidad, con mucho respeto, pero sabiendo que no pedimos nada de otro mundo, sino que algo justo y lógico para los misioneros, lo vamos a seguir haciendo en este tiempo como corresponde y con mucho respeto como tiene que ser. Gracias.